Aleluya, más fuerte las palmas para Cristo, Aleluya, Aleluya, dale la gloria a Dios, todos digan gloria a Dios, Aleluya, gloria a Dios, poderoso el Dios de Israel, Aleluya. Saludo en esta tarde a todos los presentes y a los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús, Amén. Amén, sean bienvenidos a la Iglesia Pentecostal La Cosecha, hoy día domingo 20 de octubre del año 2024. Estamos en la campaña Impacto del Poder de Dios, Amén, Aleluya. Dios todos los días impacta con su poder, sanando, libertando, bendiciendo el hogar, la familia, gloria al Señor. Y por eso, dice la Biblia, Aleluya, que siempre hay que encomendarnos a Dios para que las cosas nos salgan bien. Amén, Aleluya. Y por eso vamos a orar un momento. El orar es conversar con Dios. Hay muchos motivos por qué orar. Estamos acá reunidos. Usted quizás está buscando un milagro. Busque ese milagro a través de la oración. El que busca, haya. Y al que llama, se le abrirá. Amén. Y recuerde que el orar es conversar con Dios. El Señor Jesucristo oraba. Él nos enseñó a orar el Padre Nuestro. Aleluya. Y ese es un encabezamiento de una oración. También podemos orar el Padre Nuestro. Amén. No se levanten sus manos. Hay mucho por qué orar. Y ahora comenzamos a decir, Gloria, 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 Gloria a Dios. Vamos todos a orar un momento. Aleluya, 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 Aleluya. Oh, Gloria, 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 Gloria a Dios. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor. Te adoro, Dios mío, en espíritu y en verdad. Aleluya. Te doy gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Te pido que me perdones, me limpies y me laves. Reconozco que delante de ti, Señor, soy un hombre pecador. Reconozco mis faltas, mis fallas, mis limitaciones. Reconozco, Señor, que no soy nada delante de ti. Ten misericordia, Dios mío. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Tú sabes que somos más que inútiles, Padre. Ten misericordia, Señor. Nosotros no podemos, pero tú sí puedes, Padre. Estamos en tus manos, Señor. Confirma la salvación de nuestras almas. Enséñanos a orar. Ayúdanos a seguir adelante. Fortalécenos cada día. Cúbrenos con tu poder. Pon palabras de gracia en nuestra boca. Palabras de sabiduría. Ten misericordia, ten piedad. Salva a los oyentes del programa La Voz de Salvación. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Te pido que nos aumente la fe, Señor. Nuestra fe es nada. Auméntanos la fe. Ayúdanos a confiar en ti. Ten piedad, ten misericordia. Perdona nuestros pecados, nuestros errores. Nuestros errores, Dios mío. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Todos orando, todos orando. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Mi alma te alaba, Dios poderoso. Te adoro en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, en esta tarde por la oportunidad que nos das para predicar su palabra. Te pedimos misericordia. Habla a través de nuestros labios, Señor. Y confirma la salvación de muchas almas. Ten misericordia, Padre querido. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Perdónanos, Padre, que muchas veces no hacemos tu voluntad. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Repréndelo al diablo. Reprende la brujería, la hechicería. Reprende las enfermedades. Reprende la blasfemia. Reprende el adulterio, Señor. Reprende las fornicaciones. Reprende los malos pensamientos, los celos, las contiendas. Reprende la idolatría en el nombre de Cristo. Jehová te reprenda a Satanás de los infiernos. Salga, demonio. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Reprende las opresiones, el cansancio, la pereza. Aleluya, Aleluya. Tu palabra dice, fervientes, no perezosos. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Ten misericordia, Dios mío. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Confirma, confirma tu palabra en esta tarde. Ten piedad, Señor. Oro también por tu siervo, el pastor Francisco Córdoba. Fortalécelo, ayúdalo. Donde se encuentre tu siervo, guárdalo, protégelo, Señor. Tráelo con bien en su retorno a Chiclayo. Guárdalo de todo mal. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Señor, te pido también, Señor, para que tengas misericordia de su esposa, tu sierva Carmen Palma, sus hijos, sus hijas. Ten piedad, Dios mío. Oro también por tu siervo, el pastor Otoniel Córdoba. Su esposa, sus hijos, Dios mío. Ten misericordia, Padre. Oro por mi familia también. Oro por mi esposa, mis hijos, mis hijas. Ten piedad, Señor. Oro por todos los diáconos, obreras, colaboradores, colaboradoras, miembros, miembras, nuevos convertidos, los candidatos al bautismo, Señor. Ten misericordia, Padre. Confirma la salvación de las almas. Esas almas que fueron a la campaña. Aleluya. Al Estadio Municipal de Lambayeque. Que sigan congregando, Señor. Que sigan viniendo. Aleluya. A buscarte en tu casa de oración. En tu iglesia pentecostal acosecha. Quebranta los corazones. Toca los corazones. Las multitudes acudan a ti, Señor. Muchas multitudes sean salvas. A través de la predicación del Evangelio. En la iglesia pentecostal acosecha. Ten misericordia. Y repréndelo al diablo. La sangre de Cristo tiene poder. Suelta las almas, demonio. Quémalo al diablo. En el nombre del Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ese amén nos escucha. A ver, diga amén, Señor Jesús. Más o menos. A ver, diga amén, Señor Jesús. A ver, diga gloria a Dios. A ver, denle un aplauso que se escucha. A ver, vamos a ver. Alábele, alábele. Aleluya. No hay por qué estar triste. Cristo está con nosotros. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Gracias a Dios. Amén. Ahora abrimos nuestras Biblias. A ver, trajo Biblia, ¿sí? A ver, lo que trajeron Biblia. Vamos a Génesis, capítulo 11. En esta tarde vamos a hablar de la Torre de Babel, donde se originan los idiomas, el lenguaje, los dialectos. Amén. Aleluya. ¿Sabe usted que en la Tierra hay más de siete mil idiomas? Siete mil, más de siete mil idiomas. Imagínese. Por ejemplo, aquí en el Perú, ¿qué idioma hablamos? El español, ¿verdad? Aleluya. Pero hay otros idiomas, como el inglés, el chino mandarín, el portugués, el francés. Aleluya. El hindi, que hablan en la India, etc. Entonces, ¿dónde se origina todo eso? Donde vamos a leer Génesis, capítulo 11. Y en el capítulo 10, ahí vamos a ver, de paso, el origen de las naciones. Cómo, dónde se originan todas las naciones que existen en esta Tierra. Amén. Aleluya. ¿Cuántos ya buscaron la cita bíblica? Diga, Gloria a Dios. Ya lo encontró Génesis, está fácil para encontrarlo, ¿verdad? Primer libro de la Biblia, capítulo 11, Génesis, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Escucharon? Levanten su mano. Vamos a pedir la dirección de Jehová. Diga, gloria, 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 gloria a Dios. A ver, diga hermano, gloria, gloria, gloria a Dios. A ver, hermana, diga, gloria, gloria, gloria a Dios. Amigo, diga, gloria, 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 gloria a Dios. Diga, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Dios de Israel, te adoramos en espíritu y en verdad, Señor. Te suplicamos misericordia, Dios mío. Aleluya, 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 aleluya. Confirma la bendición para todos en esta tarde. Sí, Señor. Aleluya. Alimenta nuestras almas con tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor. Que muchas personas estén atentas a tu palabra y reciban bendición y vida eterna. Y repréndelo al diablo. Reprende todo espíritu de las tinieblas. Todo espíritu de confusión. Todo espíritu del diablo. Salga, demonio. Salga, espíritu inmundo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Aleluya. Y cuántos van a escuchar con atención. Y cuántos van a escuchar con atención. Vamos a caer a tierra la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y hay que escucharle atentamente, cuidadosamente. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Así está escrito? ¿Dónde? En Deuteronomio 28. Y hay muchos pasajes más. Abrazo Biblia. Para que sepa, mire. Deuteronomio, capítulo 28. Gloria al Señor. Versículo 1. ¿Qué dice? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Está así en su Biblia o no? ¿Qué más? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Jehová te va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Yo honro a los que me honran. Dice Jehová. ¿Ha escuchado o no? Bueno, si oyeres atentamente, o sea, estar con los cinco sentidos concentrado, ¿qué me enseña la palabra de Dios con este mensaje? ¿Qué quiere decirme Dios en su palabra? Aleluya. Porque siempre hay mensaje. Amén. A su nombre. Aquí en la torre de Babel, la Biblia dice que tenían entonces toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras. Aquí había pasado el diluvio universal. ¿Se acuerda del diluvio universal? ¿Cuántos se salvaron? Ocho personas. Noé con su esposa, sus tres hijos, sus tres esposas. En total, ocho personas. Aleluya. A su nombre. Amén. En Génesis capítulo 10, vamos a ver el origen de todas las naciones que existen en estos tiempos. Aquí vamos a ver la descendencia de los hijos de Noé. ¿Cuáles fueron? Zen, Can y Jafet. Son tres hijos. Amén. Si usted lee, Gloria al Señor, desde el versículo 1 en adelante, va a encontrar las generaciones, como se extendieron por diferentes lugares. Aleluya. ¿Cómo se llamaron los tres hijos de Noé? Zen, Can y Jafet. Eso está en Génesis capítulo 9, versículo 18 en adelante. Le leo. Génesis capítulo 9, versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Zen, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. ¿Ha escuchado o no? De ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Noé se embriagó. Se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Noé se embriagó. Aleluya. O sea, se emborrachó. Pero recuerda que Noé no estaba bajo la ley. Noé no estaba bajo la ley. ¿Sí o no? Aleluya. A su nombre. Y Can, padre de Canán, vio la desnudez de su padre, el hijo más joven y respetuoso. Amén. No tuvo cuidado. Lo vio a su padre que estaba desnudo y no lo cubrió. Le vio su desnudez. Y Dios condena a ver la desnudez de nuestro padre, de nuestra madre o de nuestro prójimo. Dios condena. Aleluya. A su nombre. Versículo, gloria al Señor. 22, una vez más. Y Can, padre de Canán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Zen y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. ¿Ha escuchado o no? Mire cómo actúa el que tiene temor a Dios. Amén. ¿Cómo actúa el que tiene temor a Dios? Mire, estos dos hijos, Zen y Jafet, tenían temor a Dios. Tomaron la ropa de su padre, la pusieron sobre sus propios hombres y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Ahora, todo pecado trae consecuencia. Vamos a ver en el versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Aleluya. Y dijo, maldito sea Canán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Entendió? ¿Qué más? Dijo, más bendito por Jehová mi Dios sea Zen y sea Canán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Zen y sea Canán su siervo. Ahí están los tres hijos. Uno recibió la maldición. ¿Cuál fue el que recibió la maldición? Can. Amén. Zen, de la descendencia del Zen, de Zen viene el pueblo de Dios. Si usted sigue leyendo va a encontrar que de la descendencia de Zen viene Abraham y de Isaí, Jacob, etc. Aleluya. A su nombre. Génesis capítulo 11, una vez más, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Una sola lengua, o sea, es como aquí, todos los que estamos aquí hablamos una sola lengua, el español. Si alguien comienza a hablar en quechua, en aymara, en inglés, no lo vamos a entender, ¿sí o no? Algo similar. Todos hablaban una sola lengua, pero de ahí vamos a ver cómo fueron confundidos. ¿Y por qué? Versículo 2. Una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Aleluya. Ahí nos detenemos un momento. Alguien se puede preguntar, pero ¿por qué Dios lo tomó como pecado de que los hombres construyan una torre? Aleluya. Una de las razones está en la Biblia, ya lo vamos a leer. En Génesis capítulo 9, gloria al Señor, versículo 1 y 2, atento a esto. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Y qué les dijo? Fructificaos y multiplicaos y llenad toda la tierra. Y llenad la tierra. Eso fue el mandamiento de Dios a Noé y a sus hijos. ¿Qué les dijo? Fructificaos, o sea, multiplíquense y llenen toda la tierra. El mandamiento de Dios. Pero acá donde hemos leído dice, Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban contradiciendo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue, multiplíquense, multiplíquense y colmen toda la tierra. Esparcense sobre toda la tierra. Pero ¿cuál fue la voluntad de estos hombres? No, nos mantenemos unidos. No vamos a obedecer a la voz de Dios. Gloria al Señor, a su nombre. Y comenzaron a edificar por su propia cuenta. Por su propia cuenta. Querían independizarse de Dios. Como en estos tiempos hay muchas sociedades que quieren independizarse de Dios. Muchas sociedades. Por ejemplo, esa sociedad del LGTBI, que son los homosexuales. Quieren independizarse de Dios. En ninguno de sus pensamientos tienen en cuenta a Dios. Hay países que quieren independizarse de Dios. En el mes de noviembre va a haber elecciones en Estados Unidos. Y hay dos candidatos. En estos días, una de las candidatas estaba en un mitin, hablando que el aborto es bueno, que el homosexualismo es algo legal, normal, etc. Y alguien de la multitud gritó, Jesús es el Señor. Señor, ¿y qué dijo esta mujer? Eso no es cierto. Aleluya. A su nombre. Se da cuenta. O sea, con un discurso que no tiene en cuenta al Señor Jesús. O sea, quieren independizarse de Dios, hacer sus propias voluntades. Alguien dijo por ahí, lo que es bueno y lo malo, lo decido yo. Mentira. Hay gente que tiene ese pensamiento. Lo que es bueno y lo que es malo, lo decido yo. No, tú no lo decides. Lo decide Dios. Dios en su palabra ha establecido qué es bueno y qué es malo. Y lo que es malo es el pecado. ¿Sí o no? Eso ofende a Dios. El pecado es desobediencia a Dios. Aquí esta gente en Babel, en este lugar de Sinar, estaba haciendo su propia voluntad. Estaba desobedeciendo abiertamente a Dios. Dios le dijo, multiplíquense y expándanse sobre toda la tierra. Pero ellos no querían hacer eso. Aleluya. A su nombre. Vamos. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos famosos. Hay que hacernos un nombre. Se da cuenta. Hagámonos un nombre. Hagámonos famosos. Y eso es lo que Dios aborrece. La soberbia, la arrogancia, los ojos altivos. Esta gente con un corazón altivo quería hacerse famosa. Y hay mucha gente que en su corazón, aleluya, quiere ser mejor que el otro o ser famoso o famosa y busca su propia gloria. Y Jesucristo que dijo, el que busca su propia gloria, el que busca su propia gloria no es verdadero. Jesucristo, él dice, yo no he venido para buscar mi propia gloria. He venido para buscar la gloria de aquel que me envió. Gloria al Señor. A su nombre. Hay que hacernos famosos. Vamos, edifiquemos una torre que llegue hasta el cielo. Vamos a hacernos un nombre. Vamos a hacernos famosos. Arrogancia, soberbia, altivez. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. ¿Las quiere conocer o no? O de repente ya las conoce. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Aleluya. Proverbios. Ahora su Biblia. Capítulo 6. Aleluya. Versículo 16. ¿Cuántos están oyendo? Diga gloria a Dios. ¿Qué dice Proverbios 6, 16? Aleluya. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Jehová tiene alma también como nosotros. ¿Qué es lo que aborrece Jehová? Los ojos altivos. ¿Lo aborrece Jehová o no? Está en su Biblia. Los ojos altivos. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos cínicos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Jehová lo aborrece. Jehová lo abomina. Aleluya. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Aleluya. Eso es lo que aborrece Jehová. Los ojos altivos. Y estas personas, aleluya, que estaban ahí en este lugar de Sinar, gloria al Señor, tenían ojos altivos. ¿Por qué llegamos a esa determinación que tenían ojos altivos? Por la manera como dicen, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Aleluya. A su nombre. Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aleluya. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, en plural, escuche, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aleluya. Dios dice descendamos, en plural. ¿Por qué? Porque son tres. Son tres personas. Sí, el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios. Aleluya. A su nombre. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 9. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Aleluya. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Porque eso es lo que Dios quería, que se esparzan sobre toda la faz de la tierra. ¿Se acuerda Génesis capítulo 9, versículo 1? ¿Qué le dice Dios a Noé y a sus hijos? Fructificados y multiplicados. ¿Y qué le dice? Extiéndanse sobre toda la tierra. Aleluya. A su nombre. Pero siempre el hombre busca contradecir a Dios con sus acciones. Amén. Siempre el hombre es contradictor. Dios dice No y el hombre dice Sí. Dios dice Sí y el hombre dice No. Aleluya. Amén. Entonces aquí vemos en este capítulo 11, cómo aquí nacen las lenguas, los dialectos, los idiomas, que ahora conocemos, que ahora están en todo el mundo. Amén. Aleluya. Y terminamos, gloria al Señor, vamos ahora a Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Y aquí terminamos. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Aleluya. Aleluya. A su nombre. ¿Qué dice ahí? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Aleluya. ¿Quién lo incitó a David a censar a Israel? Satanás. Amén. Aleluya. Y David obedeció a eso, sí. David tuvo un sentir de hacer censo, pero él no oró para ver si era la voluntad de Dios. A veces nosotros podemos tener un sentir de hacer algo, pero hay que orar y pedir si es la voluntad de Dios. Aleluya. Para que nos vaya bien, hay que tener en cuenta a Dios en todas nuestras acciones. Los de Babel no tuvieron en cuenta a Dios, por eso les fue mal. Aleluya. A su nombre. Pero Satanás se levantó contra Israel. Satanás siempre se levanta contra el pueblo de Dios. Satanás anda como un león rugiente buscando a quién devorar. Cuidado, cuidado que Satanás quiere devorarnos el alma. ¿Y cómo nos devora el alma? Cuando oferta pecado y caemos en esa trampa y no escapamos como la gacela. Aleluya. Satanás te oferta el pecado. Amén. Satanás se levanta contra el pueblo de Dios para hacerlo caer. Satanás está contento cuando el cristiano es derribado, cuando el cristiano cae en pecado. Satanás se alegra. Pero dice la Biblia, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joad. ¿Quién era Joad? El general del ejército. Y a los principales del pueblo. Id a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Adán e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joad, añada Jehová a su pueblo cien veces más, rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado a Israel. Aleluya. Aquí el general del ejército lo quiere entrar, lo quiere hacer entrar en razón al siervo de Dios, David. Ahí, amén, que usted sabe que el diablo engaña, Satanás se engaña. Ahí, Satanás lo incitó a David a censar el pueblo y David hizo caso a eso y mandó a censar a Israel. Joad, el general del ejército, trata de hacerlo entrar en razón. Le dice, rey, señor mío, ¿no son todos estos tus siervos? ¿Para qué procura mi Señor esto? Que será para pecado a Israel. Aleluya. A su nombre. Mas la orden del rey pudo más que Joad. Salió por tanto Joad y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo. Si usted sigue leyendo, por hacer esto vino juicios de parte de Dios. ¿Cuál fueron los juicios? Versículo, aleluya, 14, de Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 14, dice, Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel setenta mil hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, porque Jehová aún se duele en el castigo. Aleluya. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. David le dijo a Dios, Aleluya. Mire, eso es reconocer, actuar con humildad. David falló, porque de fallar todos fallamos, pecamos. Pero aquí David, él reconoce y dice, No soy yo el que hizo contar al pueblo, yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. El que reconoce, alcanza misericordia de parte de Dios. Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. David tenía amor para su prójimo. La calamidad, la peste no le estaba viniendo a él, a su familia, le estaba viniendo al pueblo. Se murieron más de 70 mil. Hemos leído, ¿sí o no? Aleluya. A su nombre. Versículo 18. Y el ángel de Jehová ordenó a Gac que dijese a David, que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gac le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y así hizo David. Usted sigue leyendo, David ofreció un sacrificio y cesó la mortandad. Todo pecado trae consecuencia. Toda desobediencia a Dios trae consecuencia. Babel, ¿cuál fue la consecuencia que le trajo por desobedecer a Dios? Dios le dijo, fructifíquense, multiplíquense y extiéndanse sobre toda la tierra. No obedecieron, les trajo consecuencias. No la muerte, pero sí se esparcieron por diferentes lugares porque los confundió Jehová. Dios confunde a aquellos que no tienen en cuenta a Dios en su pensamiento. Hay gente que no tiene en cuenta a Dios. La Biblia dice que el malo en ninguno de sus pensamientos está Dios, porque es malo. ¡Aleluya! ¡A su nombre! El malo siempre actúa por su propio impulso, por su propia cuenta, independiente de la voluntad de Dios. En cambio, el que ha sido justificado por Cristo siempre trata de hacer la voluntad de Dios. Siempre trata de buscar la gloria de Dios, no su propia gloria. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¿Se acuerda? Vamos, edifiquemos, hagamos una torre que llegue hasta el cielo. ¡Aleluya! Y hagámonos un nombre, hay que ser famosos. No busque eso, no busquemos eso. No busquemos que la gente nos admire o que la gente gloria al Señor ponga los ojos en nosotros. No, la Biblia dice, puesto los ojos en el Señor Jesucristo, el autor de nuestra salvación. ¿Ha escuchado o no? Puesto los ojos en quién? En el Señor Jesucristo. Él es el que sana, Él es el que salva, Él es el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. No ponga sus ojos en María, en Pedro, en Juan, etc. Pongamos nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Amén. Nos ponemos de pie. Hay mucho más que hablar sobre esto, pero vamos a terminar ahí. Levanten su mano. Día conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Te doy gracias por tu palabra en esta tarde, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a ser mansos, humildes. Ayúdanos, Padre querido, a perseverar hasta el fin. Ayúdanos a obedecerte. Ten misericordia, reprende todo espíritu de desobediencia. Toda obra del diablo caiga por tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Salva las almas, Señor. Señor Jesús, salva las almas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Hay un Salvador. Se llama Jesucristo. Todos lo saben, ¿verdad? Él vino hace más de dos mil años a dar su vida por nosotros. Amén. Aleluya. Y Él está dispuesto a perdonar a la gente, aquel que se humilla. Recuerde que Dios aborrece los ojos altivos. Pero Dios está cerca de los humildes. El humilde es el que reconoce sus limitaciones. Ese es el humilde. El que dice, yo no puedo, pero Dios sí puede. Amén. Aleluya. A su nombre. Porque nosotros somos limitados. Pero hay cosas que nosotros no podemos hacer. Pero Dios sí puede. Amén. Aleluya. Por ejemplo, sanar a un enfermo. Nosotros no podemos sanar a los enfermos. Pero Dios sí puede. Si nos ponemos en las manos de Dios, Dios hace milagros extraordinarios. Así como hacía con las manos de Pablo. Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo. Amén. Pablo se consagró a Dios, se puso en las manos del Señor y con humildad predicaba. Y Dios lo utilizaba poderosamente. Amén. Aleluya. A su nombre. El humilde reconoce, así como David, donde leímos. David mandó a censar al pueblo. El general le dijo, se le opuso, no haga eso, mi rey. Va a ser pecado. Dese cuenta, rey, que lo que está haciendo no es conforme a la voluntad de Dios. Pero David prevaleció su orden porque era rey. Aleluya. Pero después que vino el castigo, una peste, se murieron más de setenta mil y David se humilló. Y él reconoce, no han pecado estos, he pecado yo. Mándame el castigo a mí. Aleluya. Eso hace el humilde, ¿sí o no? Aleluya. A su nombre. David era conforme al corazón de Dios. Y distinto, si usted lee, por ejemplo, hace una comparación entre David y Saúl. Saúl era lo contrario de David. Saúl no era humilde. Saúl era orgulloso. Léalo para que haga un contraste entre David y Saúl. ¿Por qué Dios lo desecha a Saúl? Saúl era humilde. Saúl siempre buscaba su gloria. Cuando regresó de una batalla en victoria, hizo que le levanten un monumento. Ahí, un monumento para Saúl. Aleluya. Él quería fama, quería gloria. En cambio, David no. Amén. Entonces, vamos a reconciliarnos con Dios. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo? Levante su mano. ¿Algún oyente que nos está escuchando quiere aceptar a Cristo, o quiere reconciliarse con Dios? Levante su mano. Repite esta oración. Diga, Señor Jesús. Diga, Señor Jesús. Te recibo como mi único Salvador. Y creo de todo corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Dale vida a mi alma. Señor Jesús, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Señor Jesús, ayúdame a obedecer tu palabra. Ayúdame a perseverar hasta el fin. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. A ver, el que puede le da un aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Alabanzas para Dios. Alábele, alábele a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Siéntense, siéntense. Aleluya. Aquí encomendarse a Dios cuando salga a su trabajo, a algún lugar, siempre haga una oración, ¿ya? Hoy por la mañana, no, en la madrugada ha habido un accidente por acá, por, entre Morro, Pilambayé, que sí sabe, ¿no? Hoy por la madrugada, a las cinco y media, dicen que ha habido un accidente entre Lambayeque y Morrope, en un lugar que se llama El Carrizo. Varios muertos hay, una combi que va a Morrope, un auto, una moto, etcétera. Muchos muertos. Amén. Se da cuenta cómo nuestra vida está en las manos de Dios. Hoy estamos y más tarde no sabemos, ¿sí o no? Por eso hay que estar a cuenta con Dios. Hay que estar a cuenta con Dios. En todo momento, cada oración que hagamos, Señor, me pongo a cuenta contigo. Perdóname, Señor. Perdóname, ten misericordia. Amén. Y gloria al Señor. Si nos llega la muerte, estamos a cuenta con Dios, nos vamos para la vida eterna. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Hay que leer la Biblia. A ver, ¿cuántos tienen Biblia? A ver, levante su Biblia. ¿Tienen Biblia o no? Y ya, la mayoría tiene Biblia. Si no tiene Biblia, cómprese una, cómprese una Biblia. Ese es un buen consejo. Amén. Y ese consejo no lo da el pastor, lo da el pastor de los pastores. ¿Sabe cómo se llama el pastor de los pastores o no? Jesucristo. Y Él dice, el que no tiene espada, venda su capa y cómprese una. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Si no tienes espada, vende tu capa y cómprate una. Cómprate una. Precios de Biblia hay hasta de 12 soles para arriba. 10 soles, 12 soles, me parece. De 12 soles para arriba. Imagínese, por 12 soles usted puede comprar, encontrar un tesoro tremendo. Porque aquí está la vida eterna. Aquí está el manual de vida. Si queremos agradar a Dios, aquí está. Lea la Biblia y usted va a ver cómo vamos o cómo va a agradar a Dios. Aquí va a encontrar en la Biblia también quién es ese enemigo que lucha las 24 horas del día. La Biblia, que lo leímos, el que incitó a David a censar al pueblo, Satanás, la serpiente antigua, amén, el dragón, la bestia, gloria al Señor, el príncipe de este siglo, el dios de este siglo, el que ha venido para hurtar, matar, destruir y hacer todo lo malo. ¿Quién es el autor, por ejemplo, de esa noticia que le estoy dando, de ese accidente que ha habido por acá, por la maya de Quimorro? El diablo. El diablo. Lo incitó de repente al chofer a correr masa o a pasar a alguien por ahí, boom, y un accidente y se murieron. Amén. El diablo ha venido para matar. El diablo quiere matarnos. Si usted está aquí, gracias a Dios. Si estamos aquí, gracias a Dios, porque si fuera por el diablo ya estaríamos muertos, ¿sí o no? No, porque el diablo quiere matar a la humanidad y llevársela a la condenación eterna. Amén. ¿Quién vive? Medite la Biblia, escudriñela. Amén. Medite la Biblia, escudriñela, léala. También ore a Dios y congrégese. Cada vez que sienta a congregarse, venga a la iglesia. Anhele la casa de Dios. Lea el Salmo 84. Medite en ese Salmo 84. Amén. Miren cómo David ardientemente deseaba la casa de Dios. Y él dice, mejor es un día en la casa de Jehová que mil días fuera de ellos. Hay que anhelar la casa de Dios. ¿Quiere estar todos los días en la casa de Dios? Bueno. Amén. Hay mucha gente a veces que trabaja por las tardes o trabaja por la mañana y siempre viene un culto. Acá hay hermanos que siempre vienen a un culto en el día. Gloria al Señor tiene sus trabajos independientes. Aleluya. Y sacan siempre un tiempo para estar en un culto. Y Dios los bendice. Y Dios los prospera. Amén. Aleluya. A su nombre. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El resto viene por añadidura. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. El resto Dios lo va a añadir. Amén. Aleluya. ¿Cuántos escuchan el programa La Voz de Salvación? Levanten las manos. ¿Escucha La Voz de Salvación o no? En este momento estamos en vivo al aire desde Juan Fanning, 457 Chiclayo, transmitiendo para toda la cadena radiovisión a nivel nacional. Amén. Nuestra sede nacional está ubicada en Chosica del Norte, La Victoria Chiclayo. Cultos todos los días, 7 de la mañana y 1 de la tarde. Mañana lunes hay culto de doctrina. Atención hermanos nuevos convertidos, candidatos al bautismo. Atención candidatos al bautismo, hermanos, miembros, colaboradores, diáconos, obreras, todos en general. Mañana lunes culto de doctrina a partir de las 7 de la mañana en nuestra sede nacional. Amén. Es importante acudir a los cultos de doctrina. Gloria al Señor quien vive. Entonces vamos a las ofrendas. Las ofrendas, por supuesto que están en la Biblia. La ofrenda está en la palabra de Dios. Las personas ofrendan voluntariamente. Aquí no se le manipula a la gente para que ofrende, para que diezme. Cada hermano tiene su libre albedrío. Amén. Aleluya. Y si alguien quiere ofrendar, lo hace para honrar a Dios. Con sus ofrendas, la obra de Dios se sostiene. Sigue adelante. Vamos avanzando. Gloria al Señor. Dentro de pronto va a haber novedades en otros diales de radio. Aleluya. Esté atento. Gloria al Señor. También ya pronto se inaugura en Pacanguía. Y muchas cosas. ¿Y todo eso con qué? Con ofrendas y diezmos que las personas dan voluntariamente. Amén. Alguien esta tarde preparó una ofrenda, un voto de 50 soles o algo más. Pase adelante. Si es que hay alguien en esta tarde, preparó su ofrenda, de repente un voto, una primicia de 50 soles o algo más. Pase. Si es que hay alguien, si no, no hay problema. La ofrenda es voluntaria. Por allá al fondo viene una persona. Con 20 soles también puede ir pasando, o con 10 soles. Quiero ofrendar para Dios. Pase. Venga. Y le damos las palmas para Cristo. Aleluya. Ahí van pasando las personas. Quiero ofrendar con 10 soles, con 20 o más. Pase. Dios le bendiga. Dios le bendiga por acá su ofrenda. Dios le bendiga sus votos. Dios le bendiga. Aplausos para el Señor Jesús. Aleluya. El hermano Inonian, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Por acá traen 100 soles. Aplausos para el Señor Jesús. Dios le bendiga sus ofrendas. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a orar por las ofrendas. Quiere ofrendar con una moneda, levántela ahí. Ya, voluntariamente. Por más pequeña que sea la moneda, quiere levantarla ahí, levántela. Vamos a orar. Comienza a decir, gloria, 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 gloria. Amén. Oh Dios, oh Dios, Padre querido, Dios soberano, que adoro en espíritu y en verdad. Oro por estas ofrendas especiales. Bendísela, multiplícala. Tenlas en cuenta, Señor. Bendísela, ofrenda levantada. Repréndelo al devorador. Repréndelo al diablo. Reprenda todo espíritu de miseria. Todo espíritu de las tinieblas. Sal, demonio. Salga en el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntense y pasen los hermanos y las hermanas con el alfolí. Tres de la tarde con cuarenta y cinco minutos en todo el Perú. En vivo desde Juan Fani, cuatrocientos cincuenta y siete Chiclayo, Perú. Cultos todos los días, ocho de la mañana, once de la mañana y dos de la tarde. Todos son bienvenidos y la entrada es libre. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos a alabarle al Señor. Quien da con alegría en el cielo brillará. En el cielo brillará. En el cielo brillará. Quien da con alegría en el cielo brillará. Y Dios recompensará. El Señor multiplicará. Oh, Señor, bendice las ofrendas. Oh, Señor, bendice las ofrendas. Bendice a sus hijos que ofrendan de todo corazón. Dale paz a tu vida. Escucha la voz del salvación. Bendice a sus hijos que ofrendan de todo corazón. Oh, Señor, quien da con alegría en el cielo brillará. En el cielo brillará. En el cielo brillará. Quien da con alegría en el cielo brillará. Y Dios recompensará. El Señor multiplicará. Oh Señor, bendice las ofrendas. Oh Señor, bendice las ofrendas. Bendice... ¡Aleluya! Todos cantando para Dios. Alabanzas para Jehová. Y bendiciendo su pan de cada día. Oh Señor, quien da con alegría, en el cielo brillará. En el cielo brillará. En el cielo brillará. Quien da con alegría, en el cielo brillará. Y Dios recompensará. El Señor multiplicará. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Amo, gracias por sus ofrendas. Que Dios le bendiga. Ahora vamos a orar por los votos de agradecimiento. Los votos están en la Biblia. Hay muchos pasajes que hablan de votos. Amén. El hacer un voto, el hacer un pacto con Dios, un compromiso. Usted le pide algo y también le promete algo a Dios. Así de simple, ¿ya? Usted, este sobre lo puede recibir gratuitamente. Van a pasar los hermanos, las hermanas, pasen con este sobre que se llama voto de agradecimiento. Usted lo quiere recibir, lo recibe y va a orar. Y le va a decir, Señor, te pido tal cosa. Si tú me lo das, te prometo una ofrenda de tanto para darte gracias. La cantidad lo pone usted. ¿Se entiende, verdad? Es hacer un voto, un pacto, un compromiso con Dios. Le pide algo y le promete algo. Aquí en 1 Samuel 1, versículo 11, dice, E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva. ¿Cómo se llamaba esa sierva que está orando? Ana. ¿Qué pasaba con Ana, mujer estéril? Amén. No tenía hijos. Tenía esposo, pero no tenía hijos. Pero ella quería tener hijos. ¿Qué hizo para que tenga hijos? Un voto con Jehová. Amén. De repente usted nos escucha o está aquí, es estéril, puede hacer un voto. Señor, aleluya, dame hijos. Amén. Y aquí hay cuantos testimonios, mujeres estériles que han venido. Han hecho voto con Jehová. Y Jehová no solamente les ha dado un hijo, les ha dado muchos hijos. Amén. Porque el que pide, recibe. Pongámonos de pie. Vamos a orar por los votos. Levante su voto. Señor, quiere una casa, pídalo con un voto, a ver qué es lo que pasa. Está enfermo, a punto de ser operado. A ver, hágase un voto, Señor, opérame en esta tarde. Opérame tú, Señor. Si tú me sanas, te prometo una ofrenda. Amén. Para honrarte. La ofrenda la trae cuando recibe lo que ha pedido. Oramos. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, confirma la oración por los votos. Pasa tu sangre sobre tus votos, Dios mío. Y repréndelo al diablo. Reprende las enfermedades, la brujería. Reprende toda oposición satánica. En el nombre de Cristo, salga, demonio. Salga, espíritu inmundo. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Y amén, Señor Jesús. Guarden sus votos. Guarden sus votos. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Todos los que están enfermos, pasen adelante. Vengan. Si es que hay enfermos en la tarde, pase, pase, venga. Si es que hay enfermos, a ver, vamos a ver. No hay, no. Si no hay, hacemos la oración de fe y nos vamos. Ahí viene uno. Por uno vamos a orar. No importa. Amén. Por uno vamos a orar. Aleluya. Venga, 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 a los que están enfermos para que reciban la oración gratuitamente en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie. Vamos a orar por los enfermos. Aleluya. ¿Quién es el que sana? A su nombre. Oiga, pero los enfermos que pasan, pasan sonrientes. Aleluya. Enfermos, enfermos, aunque algunos de repente quieren una oración, bueno, pasen, pues. Si usted de repente está pasando alguna prueba y necesita una oración para que Dios lo fortalezca, pase, pase también. Vamos a orar. Aleluya. A su nombre. Listo. Nos ponemos de pie. Vamos a orar. Vamos a echar fuera demonios. Comienza a decir, gloria, 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 gloria a Dios. A ver, vamos a orar. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos todos a orar. Los que están enfermos, vamos a orar. Aleluya, aleluya. Todo aquel que quiera una bendición en esta tarde, abra sus labios, conversa con Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Ten misericordia en esta tarde, Dios mío. Ten piedad, Padre querido. Por amor de tu nombre, aleluya, aleluya, aleluya. Ven, Señor, acércate a nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven a perdonar nuestros pecados, nuestras ofensas. Ven a perdonar nuestras iniquidades, nuestras maldades. Ven a perdonar nuestros errores, Dios mío. Míranos con piedad, Padre Santo. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Ten misericordia en esta tarde, Dios mío. Ven a libertar, ven a sanar. Tienes el poder para libertar, para sanar. Para ti no hay nada imposible, Dios mío. Por amor de tu nombre, Padre, aleluya. Tú que has creado los cielos y la tierra. Tú que dijiste la palabra. Y por tu palabra fueron hechas todas las cosas que existen. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú que dices la palabra. Y esa palabra se ejecuta, Señor. Ten misericordia en esta tarde. Aleluya, aleluya. Míranos con piedad. Míranos con misericordia. Nos humillamos delante de ti. Por amor de tu nombre. Míranos con misericordia, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Responde, Señor, las oraciones. Respóndele a cada visitante. Responde, Dios mío. Sanando, libertando. Para que tu nombre sea glorificado. Envíese fuego de lo alto, Señor. Porque tú eres fuego consumidor. Aleluya, aleluya, aleluya. Descienda fuego de lo alto. Y lo atormente a los demonios. Y lo atormente al diablo. Y lo atormente a Satanás. Y las brujerías caigan por tierra. Y las obras de Satanás sean desechas en el nombre de Jesús de Nazaret. Van saliendo los demonios. Van saliendo, van saliendo. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos orando, todos orando. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Aleluya, aleluya, aleluya. Van saliendo las enfermedades. Van saliendo la brujería. Van saliendo las hechicerías. Van saliendo, van saliendo. Quémalo al diablo. Atormentalo a Satanás. Atormentalo al diablo. Quema, Señor Jesús. Va saliendo, demonios. Van saliendo, van saliendo. No te escondas, Satanás. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Enséñanos a orar, Dios mío. Enséñanos a orar por los enfermos. Enséñanos a hacer tu voluntad. Aleluya, aleluya, aleluya. Perdona nuestra falta de fe, Señor. Perdona, Dios mío, nuestra incredulidad. Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Ten misericordia. Ten piedad, Dios mío. Señor, en esta tarde, Señor, ven a libertar, ven a sanar. Que los demonios salgan gritando. Las obras de Satanás caigan por tierra. Sean desechas las brujerías. Trabajadas en comidas, en bebidas. Caigan por tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Van saliendo, van saliendo los demonios. Va saliendo la brujería. Quémalo al diablo. La sangre de Cristo tiene poder. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, libera, señores. Liberta, Dios mío. Quémalo al diablo. Suelta demonios sus cuerpos ahora. Gritando, salga ahora. Dando voces, salga demonio. Quema, Señor Jesús. Quémalo, quémalo al diablo. Va saliendo, va saliendo. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos orando, todos orando. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Van saliendo los demonios. Va saliendo las enfermedades. Van saliendo, van saliendo. Manda tu fuego, Dios mío. Descienda fuego de lo alto. Y lo atormente al diablo. Y lo atormente a los demonios. Quémalo al diablo. Toda la brujería trabajada en comidas, en bebidas. Toda macumbería caiga por tierra. Toda obra de Satanás trabajada. Con tierra de muertos, con alfileres, con muñecos. Caiga por tierra. Dando voces, salga demonio. La sangre de Cristo tiene poder. Está derrotado. Está descubierto espíritu y mundo. Salga ahora. Salga en el nombre de Cristo. Mándale fuego, Señor Jesús. Descienda más fuego. Gloria, gloria, gloria a Dios. Siga orando, siga orando. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dale la gloria a Dios. Diga gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo los demonios. Van saliendo las enfermedades. Van saliendo, van saliendo. Quémalo al diablo. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Libera, libera, Señor. Libera a Dios mío. Ten misericordia, Padre. Quémalo al diablo. Sale gritando, demonio. Sale gritando en el nombre de Cristo. Va saliendo, va saliendo. Va por tierra ahora. Gritando, demonio. Gritando. Levántale a esa persona, colaboradora. Salga, demonio. Quémalo al diablo. Gritando ahora. La sangre de Cristo tiene poder. Cuidado, cuidado. Cuatro colaboradoras oyentes. Una persona totalmente poseída. No resistió la oración. Cayó por tierra. Y las colaboradoras se quedan mirando. No la traen para adelante. Sal, demonio, gritando. La sangre de Cristo tiene poder. Gritando, demonio. Gritando. ¿Cómo se cumple la Biblia, oriente? Cinco colaboradoras. Una persona totalmente poseída. Gritando, demonio. Gritando, Satanás. ¿Qué espíritu eres? ¿Qué espíritu eres? Sal, demonio. Ay, grita los demonios, oyentes. San Mateo, capítulo 8, versículo 28. Y muchos pasajes más. Cómo la palabra de Dios sigue teniendo actualidad. Y los demonios son derrotados. Hoy día, domingo 20 de octubre del año 2024, en la iglesia Pentecostal, la cosecha, Juanfán, en 457, Chiclayo. ¡Sal, demonio! ¡Sal, demonio! ¡Sal, ahora! ¡Mándale fuego, Señor Jesús! ¡Mándale más fuego, Dios mío! ¡Descienda fuego de lo alto! ¡Quémalo, Señor Jesús! ¡Quémalo, quémalo! La sangre de Cristo tiene poder contra él. ¡Mándale más fuego, Espíritu y mundo! ¡Sal! ¡Va por tierra! ¡Caiga por tierra! ¡Sal, demonio! ¡Oh, gloria, gloria, gloria a Dios! Siga orando, siga orando. Satanás está desesperado. ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! Confirma la imposición de manos, Dios mío. Un que compodera a tus hijos. ¡Oh, gloria, gloria a Dios! Utilízalos poderosamente. ¡Oh, gloria, Dios, gloria, Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Va saliendo, demonio! ¡Sala gritando! ¡Gritando, Satanás! ¡Arrójase a brujerías! ¡Sal en el nombre de Cristo! ¡Oh, gloria, gloria a Dios! ¡Sal, demonio! ¡Espíritu del diablo! ¡No te escondas! ¡Sal de esta mujer ahora! ¡Gritando, demonio! ¡Mándale más fuego, Señor Jesús! ¡Fuego, descienda ahora! ¡Si el hijo libertad, seréis verdaderamente libres! ¡Gritando! Otra persona, oriente, es que el diablo sale gritando, utilizando su boca. Hoy, 20 de octubre del 2024, Iglesia Pentecostal a cosecha. Otra persona por acá, la tercera mujer. ¡Sal, demonio! ¡Salga, Satanás! ¡En el nombre de Cristo! ¡Está derrotado, demonio! ¡En el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Sal, demonio! ¡Va por tierra! ¡Quémalo al diablo! ¡Gritando ahora! ¡Quémalo, quémalo, Señor Jesús! ¡Mándale fuego, Dios mío! Espíritu de problemas, demonio de enfermedades, espíritu inmundo! ¡Quedas atado en el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Espíritu eres! ¡Adiós! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Sal, demonio de este cuerpo! ¡Sal, demonio! ¡Va por tierra! ¡Por tierra ahora! ¡Vete, Satanás! ¡Vete ahora! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Oh, gloria, 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 Dios! ¡Siga orando, siga orando! ¡Levante las manos, si es que puede! ¡Da gloria a Dios! ¡Diga, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Sal, demonio! ¡Salga de esta mujer ahora! ¡Sal, demonio! ¡Por tierra ahora! ¡Oh, gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Van saliendo, van saliendo los demonios! ¡Van saliendo las enfermedades! ¡Van saliendo las brujerías! ¡Oh, gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Sana a los niños, Señor! sana a los jóvenes, los ancianos sana a los enfermos, por ahí a otra mujer traen poseída, la cuarta mujer, oyente, que están pasando para adelante totalmente poseída hoy 20 de octubre del 2024, en la iglesia Pentecostal a cosecha, en Juan Fanning 457, Chiclayo ¡sal demonio! gritando ahora, cuidado con la mano gritando ahora ¡desarraigate Satanás! la sangre de Cristo tiene poder agárrenle las manos, gritando ahora gritando gritando ahora gritando es terrible espíritu del diablo, va por tierra ¡sal demonio! va por tierra ¡oh gloria, gloria, gloria a Dios! seguimos, seguimos orando ¡oh gloria, gloria, gloria a Dios! van saliendo, van saliendo los demonios van saliendo las enfermedades van saliendo la brujería va saliendo la hechicería la mascumbería ¡oh gloria, gloria, gloria a Dios! ¡aleluya, aleluya, aleluya! ten misericordia Dios mío perdona Padre querido limpia los silábanos y confirma los milagros las liberaciones en el nombre del Señor Jesús ¡amén! ¡aleluya! diga amén Señor Jesús mira lo que está pasando cuatro mujeres que el diablo salió gritando mire esa mujer como me de las manos ¡amén! San Mateo capítulo 8 versículo 28 en el primer evangelio ahí puede ir va a hablar de los endemoniados galarenos ya los oyentes y los presentes solamente ahí no hay muchos pasajes más San Marcos capítulo 1 versículo 23 en adelante Hecho de los Apóstoles capítulo 8 versículo 4 ¡amén! ¡aleluya! se da cuenta esto y mucho más estará aconteciendo este miércoles este miércoles campaña contra las brujerías hechicerías y enfermedades incurables a partir de las 7 de la mañana en nuestra sede nacional Chocica del Norte la Victoria Chiclayo traigan todos los enfermos levante su mano diga conmigo quema Señor Jesús en el nombre de Cristo espíritu de brujería espíritu de enfermedades sal demonio salga en el nombre del Señor Jesús ¡amén! diga amén Señor Jesús abra sus ojos levántese levántese y las palmas para Cristo Jesús ayúdale, ayúdale por ahí ¡aleluya! dale la gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ayúdale a levantar terrible esta señora acerca señora acerca por acá esta señora como 5 o 6 colaboradores acerca, acerca diga amén Señor Jesús amén Señor Jesús la sangre de Cristo tiene poder Señor ¿de qué sobriste? tengo un endormecimiento de cuerpo y dolor de rodillas Señor ¿y cuánto tiempo? estaré sufriendo por al menos un mes amigo ¿ha ido a algún lugar? no Señor así ha venido adormecimiento adormecimiento de mis pies cuidado colaborador cuidado colaborador que bien no está teniendo libertad terrible ¿no? es una brujería últimamente así está trabajando el diablo el día miércoles llegó a Chosica un muchacho así adormecido sus pies y ya no podía caminar amén se acostó normal amaneció ya no podía caminar el día viernes igualito y una miembra una hermana se acuesta a dormir amanece y ya no podía caminar le llevaron cargada el día viernes pero gracias a Dios el Señor le sanó amén y algo similar a esta brujería le han trabajado en los pies para que se enriede y posiblemente no puedes caminar muy bien ¿no? no hay días ya me está perdiendo este de poder caminar los dos pies siento atados que hoy día ya no puedo mi rodilla de un momento a otro me entró un dolor cruel como si fue una zafadora o como que me se me quebré y siempre le diga gloria a Dios gloria a Dios ahora ¿cómo se siente? un poco tranquila hay o no hay dolor a ver mira vamos a ver la prueba está aquí hace la prueba como si estuviera marchando a ver ¿cómo se siente ahora? un poco mejorada hermano diga la verdad poquito poquito acerca acerca para que acabece una oración levante su mano vamos a orar comienza a decir gloria, 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 gloria a Dios diga gloria, gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya confirma los milagros en esta tarde Dios mío para que tu nombre sea glorificado la gloria es tuya la honra es tuya Dios mío para que tu nombre sea alabado Dios mío ten misericordia de esta señora que todavía le queda un poco de dolor en su rodilla gloríficate Señor libertala de esa brujería que la han trabajado para que se quede paralítica teato demonio la sangre de Cristo tiene poder sal de su rodilla salga de sus pies salga de su cuerpo sal demonio va por tierra en el nombre del Señor Jesús amén no resiste la oración se la cuenta pero es el diablo amén Satanás ha venido para hurtar matar destruir en el nombre de Cristo espíritu del diablo sal demonio salga en el nombre del Señor Jesús a la oración que terrible ahora usted que está aquí levante su mano para que Dios confirme el milagro diga conmigo Dios de Israel diga Dios de Israel perdóname y sáname en el nombre del Señor Jesús diga Señor Jesús aumentame la fe y sáname gloria a Dios diga gloria a Dios aplauso para Cristo alábele con sus palmas alábele Señor alábele gloria a Dios diga gloria a Dios aleluya ahora a ver haga lo que no podía hacer a ver camine a ver a ver comience a correr a ver corra corra a ver vea y pruebe aplauso para Cristo aleluya como está ahora en sus rodillas acerca acerca para que diga gloria a Dios gloria a Dios como se llama usted blanca dalira vasquisterán hermano recibió sanidad hoy 20 de octubre del 2024 en la iglesia pentecostal cosecha que sufrió usted de dolor de rodillas endormecimiento de mi cuerpo hermano que no podía caminar en verdad estaba muy adolorido hermano cuando caminabas te dolía la rodilla demasiado hermano que no podía subir una escalera hermano yo veo que haces como estuvieras haciendo ejercicio si hermano que puedo si hermano a ver como te sientes a ver camina camina corre a ver mira mira aleluya mira la mira esa mujer gloria a Dios regrese regrese yo creo que eso no podía hacer o si podías correr así ya no podía a la vez de mi trabajo yo me iba a la vez arrastrándome pero estoy bendecida de Dios quien le ha sanado Cristo Jesús hermano en que iglesia pentecostal a cosecha que maravilla fuerte las palmas para Cristo milagro sanidad de liberaciones en la iglesia pentecostal a cosecha cultos todos los días oyentes no solamente se quede escuchando le invitamos venga con su familia oyente católico Cristo le ama mañana lunes a las 7 de la mañana le esperamos en Chocica del Norte la victoria Chiclayo Lambayeque amén alguien más se sanó por ahí a ver busque su dolencia se han quedado mirando aleluya a ver busque su dolor quiere darse testimonio venga y ya pero ahí está el hombre Dios que te haga una oración él te va a orar y la deja sana ya y la haces correr así como ha corrido la otra persona a ver vamos a ver aleluya cuando la han visto correr a la mujer diga gloria a Dios increíble no ya sanó ¿cómo se llama? Mirita Lorenzo Ventura de que sanó hoy domingo 20 de octubre del 2024 en la iglesia Pentecostal Acosecha aquí en Juan Fanin Chiclayo, Perú mi dolor de barriga ¿cuánto tiempo? un año ¿un año? sí un año con dolor de estómago así y ha estado soportando todo el año sí ¿ha ido a algún lugar? sí ¿a dónde te he ido? al hospital ¿al médico? sí ¿qué te dijo el médico? que no tenía nada sí, acerca está interesante se fue al médico tenía dolor de estómago posiblemente le han hecho análisis sí, pero no salió nada no increíble pero seguía el dolor ¿y ahora? ya no tengo nada ¿no hay dolor? no ¿quién le sanó? señor Jesucristo ¿en qué iglesia? en Costa de la Cosecha ¡qué maravilla! aplauso para Cristo Jesús ahí están oyentes las personas testificando de los milagros que Dios hace con las oraciones en el nombre del señor Jesucristo aleluya ¿ya sanó? a ver un colaborador a ver una colaboradora ¿habrá colaboradoras por ahí? hable con la anciana a ver qué es lo que pasa seguimos conversando estamos tomando testimonio si todavía hay dolor hágale una oración más por favor ¿su nombre? Lucín de Suclupe ¿de qué sanó hoy 20 de octubre del 2024 en la iglesia Pentecostal a Cosecha? me dolía todo el cuerpo tenía flojera porque yo trabajo en costura y no tenía ganas de trabajar y este he venido me dolían los brazos mucho como pesados cuenta que tuviera peso y estaba orando orando y ahorita ya que me oraron ahora ya puede mover los brazos y no hay dolor ya no hay dolor señor Jesucristo ¿en qué iglesia? Pentecostal a Cosecha yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del señor Jesucristo acérquese su nombre Claudia ¿de qué sanó hoy 20 de octubre del 2024 en la iglesia Pentecostal a Cosecha? yo estaba con Agné desde el mes de junio y estuve con Agné julio, agosto, septiembre entonces le prometí a Dios que cuando me iba a cenar tomé un voto y un testimonio para dar mi testimonio me fui a la dermatóloga me dijo que tenía Agné ya severo con rosacea y le prometí a Dios cuando me sane totalmente venía a dar mi testimonio y gracias a Dios ya no tengo nada hizo un voto para que Dios te sane ahora está totalmente sana ¿quién le sanó? señor Jesucristo ¿en qué iglesia? Pentecostal a Cosecha yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del señor Jesucristo ¡qué maravilla! ¡aleluya! más alegres las palmas para Cristo dale la gloria a Dios diga gloria a Dios aleluya todo lo que respire alabe a Jehová amén oyentes este miércoles campaña guerra a las brujerías hechicerías y enfermedades incurables prepárese con toda la familia miércoles también es un día de ayuno es importante los ayunos de los miércoles a partir el ayuno comienza desde las 12 de la noche hasta las 6 de la tarde y la campaña inicia a las 7 de la mañana todo eso será en Chosica del Norte la victoria Chiclayo Lambayeque también aquí en Juan Fanin 457 Chiclayo 7 de la mañana 11 de la mañana y 2 de la tarde también en Ferreñafe a la entrada de Ferreñafe yendo desde Chiclayo la campaña 8 de la mañana y 1 de la tarde amén muy bien nos ponemos de pie vamos a hacer la oración de fe y nos vamos aleluya gloria al Señor vamos a despedirnos de los oyentes del programa la voz de salvación Dios le bendiga siga con la sintonía desde los estudios amén hacemos la oración de fe atraído a agua vamos a hacer